¡Ah! ¡Yeah! ¡Memo! ¡Solo es otro imporregible! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ah! Yo nunca le lloro, hoy fue la noche oscura, oscura Perdiando, perdiando ahí tra, subando, subando ahí tra Ya te ando, ya te ando ahí tra, ahí tra Perdiando, perdiando ahí tra Subando, subando ahí tra Ya te ando, ya te ando ahí tra, ahí tra Pa' te voy a decir, tú eres un email, mueve tu este vientre como el Brasil No vengas fingir, te voy a desentendir Por acá no vamos a destruir, sonrisa colgati Pa' que ese cuerpo como un patrocolati No te pongas nunca, te voy a dar con mi bati Pa' que te vuelvas loca y bate que bati, bate que bati Esta noche te muevo asombrando yo Esta noche solo somos tú y yo Esta noche te muevo asombrando yo Esta noche solo somos tú y yo Perdiando, perdiando ahí tra Subando, subando ahí tra Ya te ando, ya te ando ahí tra Ahí tra Peleando, peleando ahí tra Subando, subando ahí tra Ya te ando, ya te ando ahí tra Ahí tra Yeah Discoteca, lenta Perreque Siempre haciendo algo distinto Cogiendo los peres bases Memo Y así Tranquilo Marroneo con flujo Con flujo Yo Y así Yo Yo